Hoy os voy a enseñar cómo hacer unas alitas de pollo en el microondas. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de estas recetas. Y no te pierdas detalles del vídeo porque te voy a dar consejos para que esta receta te quede perfecta. Ahora veréis que es fácil, en menos de 10 minutos ya tenéis unas deliciosas alitas de pollo súper crujientes. En un bol vamos a poner las alitas que tienen que estar limpias de pluma y bien cortadas. Y las vamos a salpimentar. Le vamos a poner pimienta negra que como siempre os digo si es recién molida muchísimo mejor. Y le vamos a poner sal, le vamos a poner también un poquito de aceite de oliva y la vamos a bañar con zumo de limón. Le ponéis el zumo de limón de un limón. Si le cae alguna pepita o algún huesecito se lo quitáis y punto, no hay ningún problema. Esto lo vamos a coger y lo vamos a mezclar muy bien. Y vamos a dejarla que repose ahí tranquilamente en nuestras alitas durante media hora para que coja el sabor. Ya sabéis los que estáis con tiempo conmigo en este canal que yo soy de España. Pero me gustaría saber de dónde sois vosotros. Déjamelo en un comentario porque me hace muchísima ilusión saber de dónde sois. Cuando haya pasado ese tiempo, vamos a poner las alitas, como veis, en un plato. En un plato, por supuesto, que va en vuestro microondas. Como veis, esta receta no tiene complicación ninguna. Y vamos a hacerlo en un momentito. Una vez que tengamos lista nuestra alita de pollo, metemos en el microondas a máxima potencia durante 10 minutos. Solo 10 minutos. Y mirad, ya están doraditas. Súper, súper crujientes. Es increíble. Y con un sabor a limón que es una maravilla. Yo os la aconsejo. Si te ha gustado esta receta, déjamelo en un comentario. Porque esto me va a venir muy bien para mi próxima receta. Recuerda, déjame un comentario si te ha gustado esta receta. Aquí tienes todos los ingredientes que vas a necesitar para hacer esta deliciosa receta. Aquí tienes más recetas que estoy segura que te va a encantar. Pincha en la foto y te llevará directamente la receta. Y si quieres ver todos mis postres, aquí te dejo mi canal Postres Fáciles y Rápido. Pincha en la foto y te llevará directamente al canal.